De un entorno, de una sociedad abierta, de inteligente, inteligente. Creo que él, como todos los que andamos en este medio y en cualquier oficio al que te dediques, tenemos que ser respetuosos. No podemos intimidar, amenazar o coartar la libertad de pensar diferente a nosotros. ¿Él lo señala como una guerra sucia por parte de los mismos contraindantes que buscan la alta guerra? Bueno, no es mi caso. Yo me enteré por los propios medios de comunicación y a través de los propios medios de comunicación el día de ayer tuve conocimiento de esta situación que si alguien está denunciando está obligado a aprobar. Y debería haber pruebas si hubo tal amenaza o si hubo alguna actitud que no sea parte de la normalidad en la línea de respeto que debemos de conducirnos, pues será la autoridad correspondiente la que tenga que hacer esa función. Yo únicamente estoy hablando de lo que en el estricto apego a lo que ustedes, los medios de comunicación, han publicado. A mí no me ha dicho ningún actor político de esto. Me enteré por los medios de comunicación. Aparte de Ana Cecilia Barrón, yo la conozco y la conozco como alguien íntegro, como alguien que es muy responsable, muy trabajadora, muy comprometida y la conozco desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, yo no soy juez ni tampoco soy parte, pero sí soy una mujer que siempre va a defender a las mujeres de cualquier tipo de agresión, de quien sea y contra quien sea.